No suelo vivir borracho con la cabeza en el pecho Pensando en el hecho de por qué no vivo satisfecho Con el pecho inflado y el corazón desecho Esas ganas de enamorarla y llevarla a la cama derecho Los borrachos decimos la verdad es un hecho Al menos elegí un camino y yo sigo derecho Mi destino es ahogarme las penas de las noticias de vino Rapear la luna ajena a veces siento es una condena A veces siento pero me doy cuenta a tiempo y llego a cortar la cadena Y no me importa lo que pueda pasar Mientras tenga rencor adentro y algo moriendo en mis venas Si suena feo perdóname mamá Eugenio era Octavio y Román pero mi realidad no es buena Y si supieran lo que soy de verdad Preferirían que esté muerto aunque siga criando penas Admiro a aquel que es traicionero Pero maldigo no haber podido pensar en la reacción primero Y si piensan que exagero lo mejor que me puede pasar Es que crean que no soy sincero El cenicero de tu mierda está en mí Pero es algo que yo elegí por esa loca intuición de rapero Tocando fondo pude conocer la luz Y la apagué para poder seguir cargando con mi cruz Y la apagué para poder seguir cargando con mi cruz Y la apagué para poder seguir cargando con mi cruz